Puso en luchar contra la corriente Porque los narcos no desaparecen Si cogen uno aparecen tres o cuatro Es el ingenio del narco colombiano ¿Quién asegura que logra un descarteles? Sus cabecillas se encuentran detenidos No solo en Cali ni en Medallo existen arcos Ese problema aquí siempre ha existido Hay mucha gente que trafica aquí en Colombia Con conexiones en Estados Unidos Ese problema se les está agrandando Ni con la DEA ellos pueden combatirlo El colombiano es muy inteligente De mil maneras buscan pasar los kilos Los nuevos capos están bien preparados Con gente nueva los carteles siguen vivos Legalizarla sería una solución Pero a Colombia no le serviría Si hay mucha gente que depende de las drogas Y al aprobarla el mundo se acabaría Hay mucha gente que trafica aquí en Colombia Con conexiones en Estados Unidos Con conexiones en Estados Unidos Ese problema se les está agrandando Ni con la DEA ellos pueden combatirlo Ni con la DEA ellos pueden combatirlo El colombiano es muy inteligente De mil maneras buscan pasar los kilos Los nuevos capos están bien preparados Los nuevos capos están bien preparados Con gente nueva los carteles siguen vivos Los nuevos capos están bien preparados ¡Gracias! Sonidos somos nuestros otros